Bueno, a esta hora de la noche, secretario César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, ¿cómo avanzan las investigaciones por este caso de sicariato? Han iniciado, el hecho es muy reciente, lo que ha hecho la ciudad es disponer todas sus capacidades de investigación e inteligencia de la Policía Metropolitana. El señor General Gualdrón ordenó un plan candado para tratar de hacer una captura eficiente de los responsables y adicionalmente todas sus capacidades de investigación. También participan aquí el Cuerpo Técnico de Investigación, la seccional de Bogotá. Entonces, todas las capacidades de la ciudad están dedicadas a recoger la información aquí, que ojalá nos lleven a un rápido esclarecimiento del caso y a la captura de los responsables. Frente a la captura, ¿ya se tiene un monto, una recompensa, secretario, que han hablado ustedes con el alcalde? Nosotros hemos propuesto que si tenemos alguien nos va a dar la información que nos conduzca a la captura de los responsables de este crimen, hay una recompensa de hasta 50 millones de pesos, si esa información tiene el valor suficiente para poder capturar los individuos que causaron este delito. ¿Qué les han dicho preliminarmente los investigadores a ustedes, secretario? Yo nunca acostumbro a hablar de investigaciones en desarrollo, las investigaciones hay que salvaguardarlas, aquí lo más importante es castigar a los criminales y también solidarizarnos con la familia del señor Coronel, una familia que hoy está muy adolorida, debemos reunirnos y todos rechazar el crimen violento que ataca funcionarios que contribuyen a la aplicación de la ley. ¿Se van a tomar medidas en este sentido en Bogotá, secretario? ¿Qué le han dicho ustedes? La ciudad tiene la responsabilidad de la protección de la ciudad, de la seguridad y la convivencia en la ciudad, en relación con lo que tenga que ver con el caso de las cárceles, eso es del nivel nacional y por lo tanto no me corresponde a mí pronunciarme en ese sentido. ¿Cuál era el recorrido que estaba haciendo el director de la Modelo, venía a la cárcel, qué ha podido establecer? Entiendo que es una persona que se estaba moviendo a través del corredor de la carrera 30. ¿Les han dicho algo del esquema de seguridad? Todo eso hace parte de la información que se está recolectando y que yo no voy a expresarme sobre eso. Secretario, muy amable, muchas gracias.